Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Solvi y hoy vamos a estar hablando sobre 6 errores comunes que cometemos los que hablamos español cuando estamos aprendiendo inglés. Recuerda que si no eres parte de la Lusofam, lo único que tienes que hacer es darle click al botón de suscribir y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Ok, comencemos de una vez. Yo quise tratar de resumir un poco este video y también ir directamente a los errores que cometemos quienes hablamos español cuando estamos intentando aprender inglés porque creo que es algo que les puede beneficiar a ustedes más directamente. Así que espero que este video sea de muchísima utilidad. El primer error que solemos cometer cuando estamos hablando en inglés es que confundimos el orden de las palabras. Porque en español es mucho más fácil colocar las palabras donde más nos convenga en la oración y realmente en muchos de los casos no altera el resultado. Pero en inglés es muy importante que recordemos que, por ejemplo, el sujeto siempre va antes del verbo. Nosotros a veces cometemos el error de colocar el sujeto después del verbo. Por ejemplo, si queremos decir algo como mi mamá llamó, a veces al principio cuando estamos aprendiendo inglés podemos tender a colocar el sujeto después del verbo. Como por ejemplo, called my mom. Y eso significa algo completamente diferente. Tendríamos que decir en ese caso my mom called. Pero como en español a veces podemos decirlo de las dos maneras, mi mamá llamó o llamó mi mamá. Por eso es que tendemos a equivocarnos y colocar a veces el sujeto después del verbo. Pero tenemos que recordar que en esa circunstancia el sujeto siempre va antes del verbo. El siguiente punto es súper importante que lo tengan en cuenta y tiene que ver con las consonantes. En español normalmente o muchísimas personas que hablan español tienden a no pronunciar las consonantes finales. Como es el caso de la S. No las comemos y no existe. Pero en inglés tenemos que pronunciar las consonantes finales de las palabras. Es decir, tenemos que pronunciar las palabras correctamente hasta el final. Porque muchísimas veces esa última letra es la que te va a indicar si estás conjugando el verbo correctamente y le va a indicar a la persona con la que estás hablando en qué tiempo estás hablando. Pero en general debemos recordar que tenemos que pronunciar nuestras palabras completas correctamente hasta la última consonante. Como por ejemplo expectations. Ese tipo de palabras y todas las palabras debemos pronunciarlas hasta el final. Ok? No nos comemos esa última letra. En el puesto número 3 tenemos el caso de miss y lose. A veces lo utilizamos incorrectamente o utilizamos uno en lugar del otro. En el caso de miss se utiliza para algo que está pasando o que pasó. Por ejemplo, I missed your call. Y en el caso de lose se tiene que utilizar para objetos. Por ejemplo, I lost my keys. No podemos decir I missed my keys. Ese es el tipo de cosas que tendemos a hacer y que están incorrectas. Así que tenemos que recordar que miss es para cosas que pasan y luz es para objetos. En el puesto número 4 tenemos un error súper común para los que hablamos español cuando hablamos inglés. Y es el uso de take cuando se trata de bebidas. Cuando se trata de beber algo como en español podemos decir tomar. Es decir, me puedo tomar una bebida. Me puedo tomar un café. A veces tendemos a pensar y a confundir y creemos que podemos utilizar take en inglés cuando vamos a decir, por ejemplo, I'm going to take a coffee. Cuando realmente en ese caso cuando se trata de bebidas se tiene que utilizar siempre la palabra have, no take. ¿Ok? Así que la forma correcta de decirlo sería let's have a coffee. I'm going to have a coffee. I'm having a coffee. Pero nunca se utiliza take cuando se trata de bebidas. ¿Ok? El error número 5 es la confusión que puede surgir entre do y make. A veces utilizamos do cuando realmente tenemos que utilizar make. Por ejemplo, podemos decir let's do a cake cuando realmente es incorrecto y debemos decir let's make a cake. La razón es porque do es para actividades, para acciones. Y make es cuando creamos algo. Do le pertenece a actividades y acciones. Como por ejemplo, let's do an exercise. O let's do a presentation. Y por último, el número 6 es uno de los errores más comunes. Esto es algo que yo escucho muchísimo y que me pasó a mí, por supuesto, cuando estaba aprendiendo inglés. Creo que nos puede pasar mucho a los que hablamos español. Y es que en inglés hay muchas palabras que se parecen e incluso se pueden escribir iguales que en español. Y allí es cuando surge algo que se llama false friends o amigos falsos. Es decir, es esa palabra que como se escribe y se ve igual a la palabra en español, creemos que significa lo mismo. Y la gran mayoría de las veces estaremos equivocados. No es así para nada. Y significa algo completamente diferente. Así que debemos estar alertas a estos amigos falsos para no caer en esa trampa. Un ejemplo muy común es la palabra sensible en español. La palabra sensible en español en inglés es sensible. Pero sensible significa algo completamente diferente a lo que significa la palabra en español. Uno de los significados de la palabra sensible en español es, por ejemplo, una persona que se ve muy afectada con los sentimientos. Que los puede sentir, digamos, como a flor de piel. Pero en inglés, si vemos la palabra sensible, que realmente se pronuncia sensible, significa que es una persona razonable. Es decir, una persona que utiliza su raciocinio para analizar una situación. Y se podría entender como algo totalmente contrario a lo que significa la palabra sensible en español. Si queremos decir que una persona es sensible en inglés, entonces tenemos que utilizar la palabra sensitive. Así que recuerden, sensible y sensible son palabras que significan cosas totalmente diferentes. Es decir, son false friends. Pero hay tantos ejemplos con este tema de los false friends que a mí me gustaría hacer un video entero con respecto a eso. Porque hay muchísimos, muchísimas palabras que se escriben exactamente igual o muy parecido en inglés que en español. Y por esa razón nos confundimos y creemos que significan lo mismo. Así que déjame un comentario y déjame saber si quieres que haga un video completo en relación a los false friends para que no cometamos los errores de decir una palabra cuando creemos que significa lo mismo que en español y realmente significa algo totalmente diferente. Así que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y antes de irme quiero hacerles una pregunta. Así que déjenme la respuesta en los comentarios. ¿Les gustaría que haga videos solamente en español o solamente en inglés en este canal? ¿O quisieran que lo alterne? Es decir, un video en español o un video en inglés para que ustedes también puedan practicar la escucha del idioma y puedan seguir mejorando su inglés todos los días. Así que déjenme la respuesta en los comentarios. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda que si no eres parte de la Lusofam, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón de suscribir y también activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Muchísimas gracias por haber visto el video. No se olviden de darle like y será hasta la próxima oportunidad. Muegos. 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 Gracias por ver el video.